como comentábamos hace un rato, hasta doleiros también, pero yo creo que en el mismo caso del exgerente de Obrainza, en este caso el señor del sudicho de Martín Belaúnde, tendrá que corroborar, y yo creo que una persona que afirma de esa manera es porque tiene la forma de corroborar su afirmación. Así que estoy seguro que ahora Orianto Mala tendrá que enfrentar, a través de su defensa seguramente, esta imputación nueva que contribuye nuevamente y lo acerca, al igual que Vizcarra, a una sentencia condenatoria. Entonces parece que viviéramos un círculo vicioso en el cual todos nuestros expresidentes están condenados a esto, a enfrentar juicios y luego a grandes posibilidades de ser condenados y estar en prisión. Yo creo, y esto creo que los jóvenes ojalá se animen a postular, a hacer política, etc. Pero tienen que saber que el que hace política, el que incluso postula la más alta magistratura del Estado, tiene tres destinos principalmente, la cárcel, la persecución y la muerte. Así que el que esté consciente de lo que tiene que enfrentar siendo presidente y después de ser presidente, y quiera hacer política, bueno, hay que fomentar y aplaudir que es un mártir, pues no.